La verdad, contento, contento por las inscripciones. Ayer estuvimos en Villa Masín y hoy nos encontramos en Villa del Carmen. Decidimos en conjunto con nuestro secretario que es Raúl Rosenberg y también por pedidos del Intendente Ricardo Marino descentralizar el área. Y descentralizar el área es esto, es acercarle los programas al vecino que hoy en día tanta falta hacen. Así que bueno, cuando asumimos la gestión, enseguida desde mi área me puse a trabajar con este programa, que me parece un programa importantísimo para contener y para abordar diferentes temáticas, en este caso el programa Envión. Hoy, inscribiendo a los diferentes talleres, a las diferentes propuestas que vamos a tener durante el año a través del programa, muchos de esos talleres, también por la demanda que hay por pedido, son de talleres de salida laboral. No solo vamos a tener los talleres en Envión, sino que vamos a tener diferentes tipos de actividades, salidas y diferentes eventos que vamos a realizar, no solo en Patagones, sino también en todo el interior del distrito. El programa cuenta en todo el partido de Patagones. Estamos tratando de cerrar para llegar a Bahía San Blas, que también es importantísimo. Así que bueno, tenemos una variedad de talleres muy lindos, así que contento, contento por la convocatoria que hay. Están las inscripciones acá en el Club Villa del Carmen, los requisitos son fotocopia en caso de un menor, fotocopia del DNI de la madre, que tiene que venir acompañado con el menor, llenar una serie de requisitos, de autorización, etc. Y si el chico es mayor, la fotocopia de documento del mayor. Muy bien, bien. Entonces, los talleres, me decía, se van a estar brindando a los distintos espacios, hoy están aquí, la semana que viene también van a estar inscribiendo en otros barrios. Sí, así es. La semana que viene, el día lunes 5, vamos a estar en el Club Villalinch. El día 6 vamos a estar en la sede del DINAJ. Y el 7 vamos a estar en la comisión de fomento del barrio Virgen de Rosario, 99 viviendas. También dejame aprovechar y agradecerles a todos las comisiones de fomento y a todos los clubes barriales por la oportunidad que nos brindaron de hacer las inscripciones y también editar los talleres. Desde el área de la juventud, este es el inicio. Así que, bueno, lo importante era ponerlo en marcha y darle otra descentralización. Los barrios sacar y que puedan inscribirse no solamente una parte de Patagones, sino abordar y tratar de llegar a todos los barrios.